Señor juez, yo la quería, como a nadie podría querer más Tuyos eran mis anhelos, mis fatigas y desvelos, la locura de mi afán Y vivía feliz porque creía que mi inocente amor correspondía con santa devoción Mas todo señor fue una falsía, mentir era tu amor, no me quería Y oculto entre las sombras esgrimía el puñal de su perfida traición Y aquella noche de mil delirios, no sé qué nube me ensegueció Fue de mi mente perdido el dominio y hacia la muerte le empuje yo Y con su muerte se fue mi vida y así con ella todo murió Señor juez, yo la quería, como a nadie podría querer más Pero nada me disculpa, sola mía fue la culpa Señor juez, yo la quería, como a nadie podría querer más Suyos eran mis anhelos, mis fatigas y desvelos, la locura de mi afán Y vivía feliz porque creía que mi inocente amor correspondía con santa devoción Mas todo señor juez fue una falsía, mentir era tu amor, no me quería Y oculto entre las sombras esgrimía el puñal de su perfida traición ¡Gracias! ¡Gracias!